muy buenas qué tal bienvenidos el día de hoy estamos en un nuevo vídeo en este caso un vídeo de arc un juego que yo me lo paso muy bien de verdad me encanta le puedo echar 20 horas seguidas y no me canso este juego lo juego muchísimo en twitch de hecho llevaba ya unas semanas en un servidor pero no nos cansamos porque digamos que un servidor con las estadísticas demasiado elevadas y era muy fácil a la hora de los dinosaurios y las bases y todo eso entonces estamos empezando a uno nuevo que es un x10 a un x5 es muy parecido a un servidor oficial un servidor consume muchísimas horas muchísimo tiempo un juego que nunca de traer a tipo serie pero no sé todo depende de qué tanto lo apoyen porque es un juego que consume muchísimo tiempo y ya luego para editarlo sacar vídeo de los directos la lagunita eso que le dije yo no sé por qué decía la cascada y toda esta porquería la lagunita es muy bonito tu nombre yo no sé por qué mi nombre es al verde el verde lo veo muy bonito estaba por ahí ahí enfrente aparecen aquí en arriba además es que no no me di cuenta no me di cuenta estaba por aquí en la luz y si albaro porque se quedó sin stamina aquí hay un respawn fijísimo dios aquí que mira mira mira93 alvaro 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 No huyas, no huyas, hombre. Que te va a cansar. Eh, no duérame de una. Ahí el caballo. Te curo, yo te curo. Yo estoy aquí montadito. Es 48 el pavo ya, eh. Este viene de otro server, creo. Mátalo, mátalo, mátalo. Ya tienes que matar con flechazo. Hacéislo. Vámonos. Toma, perro. Y tú también. A ver si el caballo tenía algo. Un petera, rápido. Hay que temérselo. ¿Te ayudo? No, 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 que... Se le da la dama un poquito y se lee. A ver, hay que buscar otro para ti. Ve buscando. Mira si encuentro una obin por ahí cerca. No sé ni al 100, pero es que los suyos eran uno más alto. No sé. Para arriba, tío. Que te puedas defender con él. Hay un bicho pegándole, hay un bicho pegándole. Ah, pues ya está. Ya, toma por culo. Dúrmelo, duérmelo. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto como la gente es así, tío? Tú dirás que yo a este tío no me merece que lo mate ahora. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Te duermo? Toma. Por crack. Sí, que ni join. Te puedes unir a tu casa, inútil. Puta casa, man. No te puedo unir, hijo de puta. Joder puta. Dice que no hay join. Pero vamos a tomar nivel 100 este y ya está. Mientras, para ir teniendo uno y lo vigilamos. No, no, no. Sí, mi amiga. Somos un sitio que sé que es mejor para estas cosas. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Tengo de todo ya. Yo tengo ya de criopo. Yo no sé que ha agarrado de su cuerpo. Yo tengo como cinco chapas encima. Está bien matado unos cuantos. Hijo de puta que reta a la gente. Tengo narcóticos, por si quieres. ¿Ves como no hay que...? No, narcóticos no hacen falta. Se va también antes de... Aunque lo que no sé es... Ahora no tengo... Ahora no tengo famina. Iji. Iji. La ha cagao bien cagada. Te veo. Tírate al agua. Si no tienes estamina, tírate al agua. Vamos a tirar la piedra, hijo mío. Ahí, 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 ahí. Al agua, al agua. Ahora métete para abajo. Que el eco aguanta ahí abajo en el agua. Ya, el eco lo que no tiene es estamina. Ya, por eso. Tú que de ahí ahora sí irás. Si yo tuve 735 los podríamos matar tranquilamente. Pero es que... Están duros, están duros así. Espérate que se hagan. Hay que tardar un poco. Aquí no hay habilidad de fabricación, Álvaro. No. Toma. Siento que voy lentísimo. Vamos, que voy cargado de peso. Tenemos 4 niveles que he subido, además. Mira que bonito como se ve cuando tiro las BR. Mira que bonito. Precioso. Un pavo, un pavo. Un pavo. ¿Dónde? Es este inútil. No me vio, el inútil. No me vio. Espérate, no lo matas, no lo matas. Hijo de puta. Motherfucker. De todo. Tengo el pavo, este viene de Island. Mira, mira, otro que tiene, mira, otro que tiene. ¿Qué pasa, tío? Álvaro, métele que no se me despierte. Yo quiero un par de cosillas. No, métele... Tiene un narcótico encima, tío. Al narcótico encima. Perdón, perdón, perdón. Ey, para allí está... Ey, para allí está... 124, me la quedo. Un poquito verde. Para allí está que para mí. 124, va. Eh... Flechas, flechas... Ah, eh. Los ilestics están notados por joderlos. Ah, de los que no se le diera solo. Pero mira las palestas, son buenas las palestas que tiene. Sí, sí, sí. Bueno, vino otro por detrás. La verdad que aquí... Lo voy a matar, ya. Frenzy, ya. Hola. Hola, Adrian coñísimo de tu madre, hijo de puta. Ya está el latino, ya está el latino. Ya, ya, ya. Es que me pone el que me intenten matar a mí. Qué falta de respeto, educación. Es que no lo voy a dejar... Tiene su Peter ahí, ¿sabes? Escúchame, es que eso te parece ahí un Peter 2-2-1, tío. Hay que matarlo, ¿no? Es que no lo voy a matar. Es que si lo mato, va a respawner a mí mismo. No, no, pero yo le voy a matar a ese, tío. Se le volea, se le duerme, tío. No, te lo voy a volea. No, a ese no lo duermo. No lo mato, es que diga. Vamos a matar a las Peter 2, tío. Es que si lo... Voy, déjame que tengo el inventario lleno. No me puedo ni mover, ¿sabes? Eh, la Q. Dormelo. Lo mato yo, eh. Ha flachado. Voy, voy. Le han metido otra patada ahí a este para que... Rápido, vamos a matarlo rápido. Quiero ver el compañero, seguramente. Ahí está. Vete, déjame a mí. Déjame, déjame, déjame a mí. Quédale en la cabeza, que le hago más daño. Dale, 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 dale. Viene compañero, eh. Ten esta mina porque te va a hacer falta. Vente, vente, vamos. Yo también tengo que soltar peso. Está vivo todavía. Mátalo, mátalo. Te quiero soltar. That's a mistake. Estás bloqueado, ¿no? Me murió. ¿Por qué? Bro, soy amigable. ¿Qué quieres? That's a mistake. No he entendido el mistake. Eh, aquí hay un tipo corriendo. ¿Te crees que no lo he visto? No, pero por ahí también. Vengo con otra cosa, eh. ¿Te crees que no lo he visto? Claro. Hello. Te ha matado el pobrecito. Te ha matado. Ha pegado un brinco de una piedra como de medio metro y cayó muerto. Venga, muerto. Ay, qué rezo. Otro petera ha muerto. ¿Pero tú qué estás peleando? ¿Tú solo con medio servidor? Ah, bueno. ¿Pero ven conmigo que tengo miedo? Tengo miedo. Voy para allá, hombre. Ya voy para allá. Ya lo ha matado, ya. Usted no se va ni vale a mi petera, tío. Pero ya que ha matado a mi petera. Sí, sí. Él lo utiliza unfriendly, ¿sabes? Lleva el inventario aquí como de 40 personas. Ya va. Super, super friendly. Super, super, super. Pero una cosa... Espérate, que el tío está... Es que el tío está cogido a uno. La ha lanzado de muy alto y la ha tirado abajo. Y están ahí ahora dos tíos alrededor del petera, pegándose. ¿Muerto? ¿Uno? A ver el otro, espérate. Mira cómo corre el negro. Mira cómo corre el negro. Mira cómo corre el negro. Mira, mira, viene un negro aquí. ¡Eh, eh, eh! Yo soy el petera, yo soy el petera. Él se acuesta, como que no lo vemos. Hello. Y no lo cojas, tío, hijo mío. Que no se acerque a las cosas, eh. ¿Qué le pasó? Era el Adrián, era el Adrián. Era el Adrián otra vez. El Adrián se cree que todavía tiene cosas aquí. Claro, te pensé... Se cree que va a coger las cosas y no. Yo quiero ir ya metiendo cosas a la nube porque me tengo que ir al oro. Pues... Vamos a tirarle para allá. Yo me gustaría ir dejando cosillas en el AKU. Y tiras con el AKU porque no puedo con mi peso. Yo con mi petera puedo volar, si quieres quédate el mío. Ah, yo puedo también con mi petera volar. Y eso he venido a las de peso, pero... Pero es que llevo muchas cosas encima. Y he dejado muchas cosas en la realidad, no quiero dejarlas, eh. Lo que voy a hacer es guardar mi petera... Aquí. Yo llevo mucha mierda. Porque voy a subir un nivel de AKU también. Tengo que encender la luz, que si no, no veo nada. La primera vez que subo es... El petera. Listo. Pero cuánto tiempo te pone? Nada, nada. No, no, no. Tarda 24 horas. Buenísimo. Las armaduras de color que tengo... No, no. El petera lo he subido en Criopod. Vale, bueno. Es para que se estima la montura, que si no la pierde y lo he faltado. Estoy pasando lo que yo veo necesario, eh... importante. Tengo como cuatro visores tech. Está roto, pero esto es bueno. No... Estoy contigo, podríndote. Es que no puedo meter más cosas. ¿Eh? Tengo un cupo de... Voy. Hay que ya va que no... Amaduras, muchas de estas cosas. Tío, no quiero tirarlas, pero es que la verdad es que tiro. No, yo he tirado lo que no es verde. Lo primero que he subido es el Criopod, el Cordero, los narcóticos que llevo... ¿Dónde irme ahora? Ah, ya va. Espérate, espérate, que tengo otro Criopod aquí para... Voy a guardar el caballo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que yo me iría a Valguero o a Descender, que son mapas muy grandes, donde no vamos a correr peligro. Cúbreme ahora, tú. Espera, 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 que termino de subir esto. Lo que yo subí es que yo estoy haciendo el inventario limpio. ¡Álvaro, Álvaro! Ven aquí, Adrián, hijo de puta. ¿Es Adrián otra vez? Sí, con boleadoras. Intenta bolearlo. Creo que era Adrián. El chiqui tiene gritos. Escúchame, ¿tú tienes algo encima? La armadura. Me dio cuenta y me dejé una armadura encima. Lo que vamos a hacer es... Eh, recuerda que llevas el dino encima, intenta subirlo. Por eso dame tus cosas. Y ahora... Ah, que estoy en pvp, no puedo. No puedo tirar las cosas. No puedo tirar las cosas. Me la equipo. Tom. Ey. Tom. Come here. I'm friendly. Ven, 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 ven. Ven, anda, ven. Adrián. Sí, es el Adrián, pero yo... Es que como es el que ha estado viniendo todo el rato, estoy seguro. Bueno, dame tus cosas y las meto. Guarda tus cosas. Nada, las estoy metiendo ya. Igual será por armadura, ¿sabes? Tengo como 5 kits aquí dentro. Y... Me corto ahorita, tío. Se viene conmigo.